Varias tormentas con fuertes vientos azotaron distintas partes del país como Illinois en donde el Servicio Meteorológico recibió varios reportes de grandes cantidades de granizos del tamaño de una pelota de golf. También en Texas donde usuarios en redes sociales compartieron videos como este. Las tormentas acompañadas por relámpagos dejaron hasta 5 pulgadas de lluvia en algunas zonas. Hubo inundaciones repentinas y rescates y en ciudades como Austin varios conductores quedaron completamente varados. Estaba asustado dijo este residente que describe como el agua le llegaba hasta el pecho mientras trataba de salir del auto por una ventana. En San Antonio personas tratando de proteger sus hogares. Puse toallas porque yo pensé que iba a ser poquita agua para detenerla. Puse ollas y entonces apagué la luz porque el agua estaba escurriendo por las lámparas. Aún hay gotitas ahí y eso me preocupaba que hubiera un... Pero vea la cocina también, el toallerío que tengo también en la cocina. Todo está inundado. Entre las localidades más afectadas por el mal tiempo sigue estando Oklahoma. El gobernador declaró estado de emergencia en cinco condados y es que solamente aquí se registraron ocho tornados este miércoles que dejaron tres víctimas mortales. Los equipos de emergencia continúan evaluando los daños para poder asegurar el bienestar de los residentes. El tornado que azotó al pueblo de Cole, el más afectado de Oklahoma, fue un EF3 que tuvo vientos de hasta 130 millas por hora. Ahora, es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Ante cualquier amenaza de mal tiempo, lo mejor es mantenernos informados. Por ejemplo, poner atención a esas notificaciones de las autoridades, del servicio meteorológico o hasta de FEMA. Y bueno, algo esencial es tener listo un kit de emergencia que debe incluir baterías, cargadores, agua, comida, medicinas, todas esas cosas esenciales. Y tener siempre uno cargado el teléfono celular, muy importante. Y si llega el tornado, hay un aviso, meterse en la habitación más céntrica. Exactamente. Gracias, Miren, por tu informe.